Y todo eso hace urgente un desalojo de la Moncloa, urgente. Nosotros no podemos permitirnos cuatro años más, nosotros necesitamos, los cianos necesitan, y digo nosotros porque nosotros somos la gente y nos paran todos los días por la calle, sabemos lo que sienten y lo sentimos y lo tenemos en casa, que a esto hay que darle un cambio cuanto antes. Un cambio como en el 82, un cambio como en el 2004, un cambio de verdad, un cambio seguro, con seguridad, y la seguridad de saber que la prioridad son la gente. Yo el seguro de Rajoy no lo quiero, que ya lo hemos visto, que ya sabemos lo que trae, sino con la seguridad de que lo bueno, lo que valga, se mantiene y lo que no valga, se cambia. Y la gente lo va a entender perfectamente. Por eso os pido, os pido la fuerza que me habéis dado a mí cuando he sido candidata en el pasado mes de marzo. La fuerza que os ha dado todo el PSOE a los alcaldes y alcaldesas, que nos hemos batido el cobre para que fuerais alcaldes. Nos hemos batido el cobre porque sabíamos que era bueno, que era bueno para la gente y era bueno para los pueblos de Andalucía. Y hasta tal punto ha sido bueno que la gente nos ha respondido y cómo. Pues esa misma fuerza con la que hemos peleado casa a casa, con la que hemos ido vecino a vecino, como nos gusta decir, Paco, Paco Joya, lo veréis, puerta a puerta, ese puerta a puerta que hacéis tan bien los alcaldes del PSOE de Sevilla, tenemos 25 días por delante. 25 días y la campaña más abierta desde el año 77. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!